Gracias, señora presidenta, y buenas tardes a todos y a todas. Señores de Vox, señoras de Vox y del PP, claro que es una PNL ideológica, como por otra parte lo son todas legítimamente y naturalmente. Para ustedes no es ideológico ya nada, ni la vivienda, ni la sanidad, ni la educación, ni esto. Es una PNL ideológica y lo sabemos todas aquí. Mire, si tanto les preocupan las adolescentes embarazadas, que a nosotras también nos preocupan, y las familias que han formado con sus hijos, les recuerdo que en el pleno de la semana pasada trajimos aquí una PNL para apoyar a las familias monoparentales con hijos e hijas, muchas de las cuales estas adolescentes formarían o son familias monoparentales. Y ustedes, la derecha, no consideraron necesario aprobar esta PNL que recogía muchísimas más medidas de las que proponen hoy aquí. ¿No les pareció bien ayudar a estas adolescentes embarazadas o a estas madres adolescentes que tienen hijos e hijas? ¿No les pareció bien? Recuerdo además que el señor Calabuch dijo varias veces aquí en esta tribuna, ¿Hasta dónde vamos a llegar? Pues hasta ayudar, apoyar en lo necesario a las familias adolescentes que tienen hijos e hijas. Esta PNL, que ustedes no quisieron votar favorablemente la semana pasada, contenía medidas de mucho más largo alcance y más duraderas que las que propone esta PNL de Vox. Además, la PNL de Vox, blanqueada por Ciudadanos y el PP, y ahora les diré por qué, tiene una exposición de motivos en la que claramente mienten, mienten claramente. Por ejemplo, dicen, mienten varias veces, pero muy claramente cuando afirman que el embarazo adolescente es una realidad cada vez más frecuente en nuestra comunidad. Y eso no es cierto. Sí, lo dice su exposición de motivos, señora Joya, lo dice su exposición de motivos. Y eso es justo lo contrario, a no ser que ustedes, que no reconocen la ONU, ni el cambio climático, ni las instituciones internacionales ni la ciencia, tampoco reconozcan las cifras oficiales de la Comunidad de Madrid. Pero las cifras de embarazos adolescentes en la Comunidad de Madrid han caído un 40% desde 2010. Estamos hablando de un 0,009 del total y descendiendo. Concretamente, desde 2018, en el año 2018, ha habido menos embarazos adolescentes que nunca. Y estamos hablando de un descenso en términos absolutos enorme. Así que lo que quería decir es que vamos bien. No todo lo bien que querríamos, pero vamos bien. Y es tratar de crear un problema diciendo que esto es enorme, que no paran de crecer, etc. Y es mentira. En segundo lugar, su PNL era absolutamente infumable. La verdad es que Ciudadanos y el PP le han dado forma de PNL. Porque lo que usted presentaba era ridículo. Tan ridículo que ni se molestó en mirar los recursos que había en la Comunidad de Madrid para estas adolescentes. Y se los han tenido que recordar el PP y Ciudadanos para decir, vamos a adaptar lo que usted propone a los recursos existentes. Ustedes pusieron, fíjese si es ideológica, y ustedes lanzaron ahí unas propuestas prácticamente al peso que no tenían ningún sentido. Ustedes proponían una baja indefinida, sin que se sepa muy bien de cuánto tiempo, todo el tiempo necesario. Un aula absurda y una beca también inconcreta, que no ayudaban en nada o muy poco. Ustedes ni habían mirado los recursos que tenían. Mire, las madres adolescentes necesitan ayuda y recursos, muchos y de todo tipo. Y no solo terminar el colegio, por cierto. Necesitan información. Cualquier embarazo adolescente, como ha dicho la diputada de Ciudadanos, es de alguna manera un fracaso. Un adolescente necesita información de todo tipo, información de los recursos existentes, entre los que puede estar la posibilidad de abortar. Un adolescente embarazada requiere que una institución indague su situación. Su embarazo puede ser a causa de una violación, puede estar sufriendo malos tratos o no, puede estar apoyada por su familia o no, puede estar sola. Ustedes presentan estas medidas sin saber cuántas son, en qué situación se encuentran, qué pueden requerir. Si es lo mismo un adolescente en un pueblo que no ha ciudad con la familia apoyándola, que no. No hay apoyo personalizado, no hay apoyo psicológico y social. En fin, no hay ningún apoyo al empleo, nada de formación. En fin, son medidas al peso sin consistencia. Una madre adolescente necesita apoyo durante mucho tiempo, porque dejará de ser una madre adolescente y pasará a ser una madre joven que puede estar sola con su hijo y que tendrá muchos problemas para incorporarse en igualdad de condiciones a la vida adulta. Necesitará empleo, una renta mínima, necesitará vivienda, necesitará escuelas infantiles gratuitas a las que ustedes se niegan por sistema, necesitará ayuda en el transporte, necesitará ayuda en los estudios del hijo, necesitará ayuda ella misma para entrar en la universidad, no se trata solo del colegio. Necesitará apoyo psicosocial, en fin, una gran cantidad de ayudas para salir del círculo de la pobreza en el que puede haber caído o estar en él desde el principio. Porque un embarazo adolescente, además, no solo es un fracaso, sino que, como dicen todas las organizaciones sanitarias, es un enorme riesgo que debería, como sociedad, interpelarnos y preocuparnos, porque compromete gravemente la salud física y mental del adolescente, del futuro hijo también. Bien, su PNL es ideológica, es un puro retroceso, es una mala solución para un problema que está mejorando, necesitamos otras muchas cosas, necesitamos ayudas para las madres solas, necesitamos ayudas para las madres adolescentes, pero no estas ayudas, necesitamos muchas más ayudas y de otro tipo. La verdad es que su PNL no contiene una sola medida práctica que ayude de verdad a estas chicas, a sus hijos e hijas, a salir del círculo de la vulnerabilidad en el que se encuentran. Mire, me creeré que les importan las niñas que son madres cuando pongan todos los medios para que existan los menos embarazos posibles. Ustedes son los mismos que se niegan a poner ningún medio para que no existan embarazos adolescentes. Y me creeré que les importan cuando de verdad podamos aprobar en esta Cámara medidas para que estas adolescentes gocen de una auténtica protección que les permita construir vidas mejores a ellas y a sus hijos e hijas. Y les recuerdo, la semana pasada, no me pongan esta cara, la semana pasada traímos una PNL para ayudar a madres vulnerables, a madres solas con sus hijos e hijas. Y les pareció que no, porque querían castigar a esas madres mientras que quieren utilizar a estas. Muchas gracias.